Esto es Criticando a la Movie con Robert Adams, o sea, yo Hoy les voy a hablar acerca de La Guerra de las Galacias, Episodio 9, Los Skywalker Ascienden O Star Wars Episode 9, Rise of Skywalker Y realmente si usted no sabe de qué es la película Habiendo 8 partes anteriormente No vale la pena que yo resuma de qué trata Así que de inmediato pasará a los 3 puntos positivos de la película Lo primero positivo, y no es una sorpresa, son los efectos especiales La película se ve muy muy bien Y resulta que también hay estos efectos que están haciendo mucho en Hollywood De presentar a gente más joven de lo que son O utilizar un piezaje antiguo para crear una escena X Y lo logra acabar en esta película y se ve muy bien Lo segundo positivo, y para mí, aunque no lo crean, lo que más me llamó la atención Fue realmente las pinceladas que le dieron a los personajes durante toda la película Como por ejemplo Poe que tenía a alguien que apreciaba mucho y que se vuelve a encontrar con esa persona BB-8 encuentra otro robocito que ayudan a recuperarse Y son esas pequeñas pinceladas que a mí en lo personal me llamaron más la atención Porque la historia no me gustó tanto Y por esta razón pasaré al punto positivo número 3 Que fue que la historia era movida y entretenida Es una aventura en todos los sentidos Pero también se sintió, al mismo tiempo de que no llenó mis expectativas En comparación con las otras dos historias que iban creando También muy muy de fórmula Entiendo que de alguna manera u otra esta película jugó a lo seguro Y para aclararles brevemente Para mí, una de las mejores Star Wars fue la anterior a esta The Last Jedi Lo pueden ver en mi crítica, pondré el link ahí abajo Y esta simplemente se sintió también como una manera muy apresurada De llegar a un final que le debían al público de alguna manera u otra Y lo que voy a decir a continuación es un poco un spoiler Así que están advertidos El final también me dejó un poco inconcluso con qué va a pasar con este universo Porque si ya no existe una fuerza oscura tan mala Ellos de alguna manera u otra entraron en una especie de cielo o algo por el estilo Pero nada, por todas estas razones y sobre todo su historia Yo a Star Wars le doy un 7 de 10 Nada, si tú la viste déjame saber qué te pareció Probablemente a mucha gente le encantó la película Si es entretenida Tiene muy buenos easter eggs o guiños a las películas antiguas Lo cual la hace todavía más entretenida Y se siente como un gran TBT también la película Creo que por sí sola no se vale de muy buenos atributos la película Depende mucho de tu nostalgia Nada, si tú la viste déjame saber qué te pareció No olvides comentar, suscribirte, darle a like Y tampoco olvides Mira cine, critícalo y aprende algo nuevo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!